... Cuando niña, yo soñaba. Yo soñaba con mejores barrios. Yo soñaba con más flores. Soñaba con juegos. Soñaba con encontrarme con otros niños Sin saberlo, estaba pensando en un nuevo paradigma de ciudad ¿Sabían ustedes que nuestra región, Latinoamérica Es uno de los escenarios de la mayor violencia y desigualdad del planeta? Un estudio de Naciones Unidas nos mostró el año 2011 Que tenemos tres de los cinco países más violentos del mundo Honduras, Salvador y Venezuela ¿Y por qué es tan complejo resolver el problema de la delincuencia? Porque es multisistémico, porque influye en muchas variables Cuando hay desigualdad, esta desigualdad física, social, económica en las ciudades Incide en la generación de una mayor violencia Y cuando hay violencia en las ciudades aumenta el nivel de temor ¿Y qué hacen los barrios cuando tienen miedo? ¿Qué hacemos nosotros, los vecinos? Nos encerramos Nos vamos para adentro Cerramos las ventanas, ponemos rejas Nos enrejamos los condominios Yo no sé si a esta altura de mi charla ustedes habrán descubierto cuál es mi profesión No soy policía No soy militar Soy arquitecta Y tuve la suerte de que hace 12 años fui la primera arquitecta hispanoparlante En ser entrenada en una metodología canadiense Que enseña cómo diseñar ciudades más seguras Esta metodología se llama CEPTED Que aparece ahí Pero ahora quiero que conversemos un poco Quiero que me digan, ¿cómo se sienten en Santiago? ¿Se sienten seguros? No, sí No, dicen las mujeres No, no me siento segura ¿Por qué? ¿Da miedo salir de noche? Solo sí Solo sí De hecho, el temor es muy distinto entre mujeres y hombres ¿Cómo es cuando uno sale a carretear, por ejemplo Y tiene que volver súper tarde a la casa? ¿Da miedo a veces? A veces tenemos que buscar taxi, quizás no hay A veces no hay ni locomoción Porque se acabó ¿Cómo lo hacemos? Hay barrios en Santiago que no visitaríamos de noche Porque sabemos o nos han dicho que son peligrosos Jane Jacobs, una periodista urbana En 1962 publicó un libro muy exitoso Que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades americanas En este libro, Jacobs nos plantea Que para que una ciudad sea segura Necesitamos lograr dos aspectos muy importantes El primero se llama Ojos en la calle Que es ver y ser visto Yo te miro, tú me miras Y hacemos un contacto Y al hacer ese contacto Me puedo sentir más segura Pero si la ciudad está llena de muros Si la iluminación es mala Si hay lugares trampa No puedo hacer ese contacto Y el segundo principio del que habla Jane Jacobs Es justamente el contacto humano Pero un contacto real ¿Cuánto te importa tu vecino? ¿Cuánto conoces a tu vecino? Pero conocerlo de verdad ¿Cuántos vecinos conoces? Yo traje a mi vecino hoy día Hola, de verdad Traje a William Un vecino Porque le encantaba el TED Pero cuánto conocemos realmente A nuestro vecino Y por qué les pregunto esto Porque Jacobs de alguna manera Nos plantea que La verdadera solución A la seguridad urbana No está en poner más cámaras No está en poner más policías Que es lo que siempre pensamos O más patrulla Está en establecer estrategias Que son socioambientales Está bien poner las alarmas Si las necesitamos Está bien la iluminación Pero lo más importante es Conocernos unos con otros Esta metodología SEPTED Está basada en cinco principios Que son universales Pero que se aplican De manera local El primero es Vigilancia natural Miren esta foto ¿Creen ustedes que es una buena práctica O una mala práctica? Mala ¿Por qué? Porque no hay nadie vigilando Puede ser súper bonito Puede ser muy lindo El césped Puede estar transparente La visibilidad Pero de qué me sirve Si está abandonado No hay nadie En cambio Esta es una escuela en México Donde los niños Están jugando un partido Es una escuela pública Y se están mirando Y lo están pasando bien Es lúdico Pero al mismo tiempo Están siendo vigilantes naturales O esta imagen de Puente Alto En Santiago Que es el segundo principio Reforzamiento territorial Que es la identidad Y el afecto Que yo tengo con mi barrio Con mi entorno Y que por lo tanto cuido ¿Qué leen ustedes Al ver esta imagen? ¿Cuánta autoestima Tienen las personas Que viven en este blog? ¿Cómo es posible Que tengamos Tan deteriorada La vivienda social? Si hay deterioro Si hay vandalismo Si hay basura En los barrios Lo que vamos a traer Es más deterioro Más vandalismo Y más basura Y por lo tanto Delincuencia Y por lo tanto Inseguridad Este es un ejemplo En India En Nueva Delhi Un mercado popular Muy bonito Con tierras de color Refuerza la identidad espiritual Esta foto la tomé Un día en India Donde estaban celebrando Una fiesta religiosa Y fue muy divertido Porque me pusieron Tierras de color Encima en todas partes Y yo no sabía Que estaba pasando Me pusieron rojo en la cabeza Me pusieron en todas partes Pero es una forma De manifestar la identidad Tercer principio Control natural de accesos ¿Hasta cuándo Nos vamos a enrejar Para diferenciarnos De los que no conocemos? ¿Por qué mejor No pensamos Otras soluciones Para defendernos O para sentirnos seguros ¿Por qué no? Nuevamente Conocemos a nuestro vecino Cuarto principio Mantenimiento ¿Hasta cuándo Vamos a hacer proyectos Donde hay basura Y no pensamos Como reciclarla? ¿Hasta cuándo Los municipios Van a hacer proyectos Que duran El periodo municipal Y no piensan En 10 años No piensan En 15 años En acompañar A nuestros niños Que están creciendo Y que quieren un Chile Distinto Este joven De una favela En Río Está enojado Está aburrido ¿Quién estaría feliz Viviendo entre la basura? Y el último principio Participación comunitaria El que más me gusta a mí Miren esta foto Estos juegos Están nuevos Pero nadie los usa ¿Por qué nadie los usa? Son de un centro comercial Aquí en Santiago Porque nadie le preguntó A los niños De qué color querían El columpio Algo tan sencillo O cómo querían El rafalín Simplemente pusieron Los juegos Y uno tiene la expectativa De que los van a usar Nosotros estamos haciendo Talleres participativos Con el nativo experto Hace 10 años Que son ustedes Ustedes contestaron A la pregunta De cómo se sienten En su ciudad Ustedes son los expertos De su barrio No soy yo Y así como son ustedes Estos niños Nosotros los llamamos Los nativos expertos De México ¿Y qué pasa Cuando nosotros Le preguntamos A los nativos expertos Sueña tu ciudad O sueña tu colonia O sueña tu barrio? Aparecen sueños geniales Como este Miren este cohete ¿Por qué? ¿Por qué Pablo De una pequeña comunidad En México En el norte En Monterrey Me habrá dibujado Un cohete Cuando yo le pedí Que soñara A su barrio? ¿Por qué necesitará Un cohete Pablo? Para arrancar Exacto ¿Y por qué Tiene que arrancar? Tiene miedo Y la pregunta Era sueña tu barrio Preguntándole a Pablo Le dijimos Pablo Porque fue el único cohete Que apareció En el taller de sueño Entonces él nos dice Uy es que yo tengo Que salir volando Tengo que irme rápido Además se quería ir A una playa Con palmera No, pero él tenía que ir Muy rápido Y le dijimos Pablo ¿Pero por qué? Y nos muestra Que tenía una cicatriz Que le cruzaba Toda la cabeza Había sido operado Dos veces Porque La banda La pequeña localidad Había quedado Aprisionada Entre un desarrollo Inmobiliario Muy grande Y una autopista De alta velocidad Y los autos Atravesaban por la banda Sin tener ningún Control de tránsito Y los niños Estaban siendo atropellados Me imagino que ustedes Conocen O han escuchado Del fenómeno De la Mara ¿Sí? Las Maras Son agrupaciones juveniles De Centroamérica Que funcionan Para el narcotráfico Muchas veces Son sicarios Por, no sé 100 dólares Son homicidas Porque Les pagan por matar Yo hace 10 años Tuve una experiencia Con la Mara Que fue muy fuerte Yo estaba haciendo Consultoría en Honduras Y fuimos con 40 funcionarios En un bus A una colonia Que se llama Colonia Kennedy Arriba de un cerro Y nos bajamos Y yo le pregunté A la gente de gobierno Le dije ¿Ustedes hablaron Con la junta de vecinos? ¿Ustedes se pusieron De acuerdo con los vecinos? Sí, está todo arreglado Entonces nos bajamos Del bus Y vamos caminando Y nos para la Mara Jóvenes armados Con grandes pistolas Y en dos segundos Los 40 funcionarios Que venían conmigo Se fueron corriendo Se subieron al bus Y el bus se fue Y quedó la chilena Frente a José Les presento a José Este es José Y representa Uno de los tantos José Que Forman parte De la Mara Salvatrucha En Honduras Este José Estaba muy enojado Porque yo era una extraña Me pone una pistola En la cabeza Y me pregunta ¿Qué hace en mi territorio? Y yo Y dije Uy, ya hasta acá Llegó la chilena Qué pena Dije, oye José Le dije Por favor José Estaba cansada Había viajado todo el día anterior Le dije José, no me mate No vale la pena Dije, mira Aunque tú no lo creas Primero que nada Te pido disculpas Porque no te dije Que iba a venir Es verdad Es tu territorio Pero yo vine Para arreglar la escuela Con los 40 que se escaparon Y yo Íbamos a arreglar la escuela Con un bonito taller De dibujo Entonces si tú no me disparas Y todo el rato con la pistola Si tú no me disparas Hagame un trato Haz tú el taller Tú eres el líder Entonces yo te voy a ir diciendo Te voy a ir soplando en la oreja Lo que hay que hacer Y tú llevas el taller Y entonces José Se sintió empoderado Se sintió feliz Nunca nadie había creído en él Obvio Él es el líder Él tiene que dirigir el taller Entonces Llamamos a los 40 Que se habían escapado Hicimos el taller Y José Fue súper popular Porque todo el mundo Le preguntaba Lo aplaudieron Después tuvimos como Una comida Y ustedes creen Que José soñaba Con matarme José también soñaba También era joven Tenía 14 años Y él soñaba Con bailar hip hop Ese era su sueño Entonces dibujó Junto a sus amigos Un escenario Con piso deslizante Porque tenía zapatillas nuevas Y se quería deslizar Por el piso ¿Qué pasa Cuando nosotros Hacemos soñar A todos los nativos Expertos de la ciudad? Tenemos nubes De los sueños Como la que construimos El año 2006 En el Centro Cultural La Moneda Donde le pedimos A 10.000 niños de Chile Sueña tu ciudad Y nos dijeron Cosas tan impactantes Como que no le gustaba El espacio público Que había en Santiago Cuando nosotros Le preguntamos Al nativo experto Y lo hacemos parte De las estrategias De seguridad Tenemos resultados Como este Que en Paraguay Un profe de música Organizó Y recicló Junto a los jóvenes De la basura Reciclaron Y construyeron Instrumentos musicales Les enseñó A tocar los instrumentos Y tienen una orquesta Sinfónica Que ahora está dando Giras por el mundo O este espacio En Puente Alto Donde antes había Venta de drogas Y violaciones Ahora existe Esta mini placita Que fue hecha Con los nativos expertos De ese lugar Ese es mi mensaje hoy Para eso vine Camina conmigo El camino Del nativo experto Y conoce a tu vecino Gracias